Justo cuando comenzó la serie Adim Farah, las experiencias de Demet Ozdemir son muy tristes. La famosa actriz Demet Ozdemir comenzó a aparecer en las pantallas con la serie de Fox TV Adim Farah. La actriz, que parece una muy buena pareja de series de televisión junto a Engina Klyurek, también recibe un gran apoyo por parte de sus fans. Vemos que el interés de los fanáticos de las series de televisión en el extranjero por Demet Ozdemir ha aumentado exponencialmente. El famoso actor también interpreta muy bien su papel. Sin embargo, debido a diversas noticias en la agenda de la revista, puede haber problemas en la moral y motivación del jugador. La actriz, que expresó su reacción en las redes sociales tras la noticia en la prensa de que había separado las casas con su marido Ouzhan Kok, también hizo declaraciones a Canal D. Demet Ozdemir, quien hizo declaraciones en el set de la serie Adim Farah, afirmó que todo puede pasar en las relaciones y dijo. Antes de casarme con Ouzhan, nunca hablaba mucho sobre mi vida privada. No compartí nada más que mi felicidad. Habrá problemas en las relaciones, mejorarán, mañana iremos de la mano. Así que no quiero hablar de eso ahora. Nuestros problemas son muy diferentes en este momento. Al mencionar que la afirmación de que separaron las casas no es cierta, la también actriz expresó que le inquietaba el hecho de que los chismes en la agenda de la revista fueran presentados como noticia. Demet Ozdemir, quien mencionó que se lanzó un insulto a las mujeres en particular y quiso que la prensa fuera sensible, expresó que se sentía muy incómoda cuando se presentaban los problemas que vivía en su matrimonio combinándolos con diferentes temas. El actor dijo, nuestro proceso legal comenzará y que hará este proceso legal tanto para él como para todas las actrices. Pediré cuentas. Enfurecieron a Demet Ozdemir. Demet Ozdemir, una de las actrices exitosas de la generación joven, casi se enfureció después de una noticia sobre ella y compartió sus sentimientos con todos en su cuenta de Instagram. La actriz, que actualmente protagoniza la serie de televisión Adim Farah con Engina Klyurek en Fox TV, salió a la luz con acusaciones de que había discutido con su esposo Ouzhan Koch en los tabloides y salió de la casa, y subió al escenario. De separación. El actor no se quedó callado ante estas espárragos noticias sobre él. La actriz, que siempre ha estado al frente de los medios con su actitud simpática, sincera y sincera, respondiendo siempre abiertamente a las preguntas y con su actitud humilde, no perdonó este error cometido en su contra. Demet Ozdemir se casó en agosto después de una relación de un año con la cantante y actriz Ouzhan Koch. La actriz, que llegó a la agenda con las denuncias de separación luego de siete meses, hizo duras palabras al afirmar que sería una querellante de las personas que dieron a conocer estas noticias, diciendo que estaba bajo sospecha y una actitud sin escrúpulos fue seguida con una lenguaje que contiene violencia. La actriz, que participó en las campañas de ayuda a los damnificados y trabajó duro durante días en el desastre del terremoto que vivimos, había trabajado en organizaciones durante mucho tiempo, como muchos de sus colegas. Ozdemir, quien ha sido muy apreciado por sus fanáticos por lo que ha hecho a lo largo de este proceso, aún continúa siguiéndolo en las redes sociales para transmitir las necesidades necesarias y algunos mensajes en la región del terremoto, a pesar de que ahora está en el set de Admfara. Si bien esta sensibilidad de la actriz continúa como todos, Demet Ozdemir, quien también sumó su tristeza por llegar a la agenda con algunas acusaciones sobre su vida privada, compartió las siguientes líneas desde sus cuentas de redes sociales. Es tan fácil poner a la gente, bajo sospecha, que vergüenza tu lenguaje violento, vergüenza y falta de escrúpulos. Si bien estamos pasando por momentos difíciles, nuestra agenda no debe olvidar el sufrimiento y la solidaridad para el futuro, pero me avergüenza hacer esta declaración debido al abuso verbal realizado bajo el nombre de reclamar la vida privada de mis amigas actrices casadas en la industria. No permitiré que permanezca el concepto de senderos de barro y la violencia que genera, y haré responsables a quienes me pongan bajo sospecha. Quiero que sepas que de ahora en adelante, lucharé contra todo tipo de calumniadores a través de la ley. Suficiente es suficiente. Ozan Kok llevó la publicación de su esposa Demet Ozdemir a su propia página sin siquiera sentir la necesidad de hacer otro comentario. Además, muchos de sus colegas apoyaron a Ozdemir diciendo ya basta por las acusaciones sobre la vida privada de las personas en el sector, como se separaron, se divorciaron. También afirmó específicamente. Demet Ozdemir y Engin Aklyurek no impresionó mucho a los espectadores de la serie de televisión local, pero los extranjeros parecen fascinados. La situación es muy diferente para los fanáticos de las series de televisión turcas en el extranjero. Las acciones de la serie en plataformas de redes sociales como YouTube, Twitter, Instagram y Facebook aumentan día a día. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.